jabón buenas noches y aquí estamos conduciendo más que pilotando el v6 hundúrroga por la carretera litoral de la costa de egipto de la costa oeste de egipto el día ha comenzado en la parte más occidental de la cirenaica que la hemos atravesado por su interior a los 200 kilómetros hay un punto donde es el único que hay de repostaje y después otros 200 kilómetros que nos llevan a tobruck la mítica ciudad del áfrica con y de la guerra del desierto en la segunda guerra mundial después de comer en tobruck y cuando creíamos que íbamos a pernoctar allí pues el guía al isaidi nos ha dicho a la frontera a egipto y a egipto que nos hemos ido hemos llegado a las aproximadamente a las 6 de la tarde a la parte egipcia de la frontera después de que él nos ha facilitado los trámites aduaneros de libia y desde las 6 que hemos llegado a la frontera hasta a las 11 hemos estado realizando trámites aduaneros gestiones pagos y demás zarandajas burocráticas después de la aburriosa yardoa de pasar la frontera egipcia estamos circulando ya de noche y ahora mismo pues a las 12 y 25 de la noche llegaremos a sidibarrani sidibarrani también en la costa egipcia es otro de los lugares que han sido épicos en la guerra del desierto y que tiene también su historia aquí dormiremos y mañana seguiremos rumbo a adiós adiós adiós